Muy bien, bueno, arrancamos con la clase de hoy. Un gusto estar con ustedes, retomar contacto. Como siempre, muchachos, dudas, interrupciones, que entiendan conveniente, me lo hacen saber aquí por el chat o simplemente activen el micrófono. Yo voy a cerrar la cámara para facilitar la transmisión. Continuamos dentro del módulo 3 y en la clase pasada estuvimos analizando un proceso fundamental que es precisamente la captación de energía y la producción. Esto que denominamos la producción primaria, ¿no? Y tratamos de analizar algunos de los factores claves que condicionan la producción primaria en los ecosistemas. Obviamente es un tema que puede ser objeto de un solo curso. Aquí tomamos algunos procesos claves, sobre todo para entender los vínculos en la provisión de servicios ecosistémicos y aspectos centrales del bienestar, ¿no? Y además, cómo determinadas acciones conspiran o alteran esos servicios de soporte y, bueno, nos terminan afectando toda la provisión de bienes que nos brindan los sistemas naturales. En la clase de hoy nos vamos a concentrar en otro proceso clave que tiene que ver ya con funciones ecosistémicas que son de soporte y también de regulación. Y tiene que ver con un tema central que ya se los anticipa el título, que es, bueno, la descomposición y la recirculación de energía y materia. Acá la idea es entender, digamos, de nuevo, aspectos muy centrales del funcionamiento de los sistemas naturales. Vamos a tomar como punto de partida análisis de sistemas terrestres, parándonos en los aportes de este libro de Shaping, de ecología de ecosistemas terrestres. Y vamos a abrir algunos detalles de esto en el caso de los sistemas marinos o de agua dulce, simplemente para entender algunas similitudes y diferencias importantes que hay entre los ecosistemas desde esta perspectiva, desde la descomposición y la recirculación de energía y materia, para entender aspectos centrales del funcionamiento. Aquí hay un aspecto fundamental que tiene que ver, bueno, con cómo se regeneran los nutrientes en un sistema. Esto, obviamente, más allá de lo que puede ser el estudio de un sistema natural, como ustedes ya se imaginan, es un objeto de análisis de gran interés, por ejemplo, para cómo mantenemos la fertilidad, por ejemplo, de un suelo en un agroecosistema. Y, obviamente, parte de los procesos que vemos en un sistema natural, obviamente, también ocurren en un agroecosistema, pero, obviamente, como ustedes se imaginan, en un modo o en un formato que generalmente es más simple. Ahora, varios aspectos interesantes como punto de partida a la clase de hoy. Como todos sabemos, los sistemas naturales son sistemas abiertos. Algunos son más abiertos, otros menos, pero son sistemas abiertos. Entonces, siempre hay una pérdida de nutrientes. Obviamente, si nosotros estamos haciendo extracción de biomasa, sea madera, alimentos o la biomasa que ustedes quieran considerar, mismo ganado, el sistema tiene una pérdida de nutrientes a lo largo del tiempo producto de esa extracción de biomasa. Y eso ya nos plantea un gran desafío. Bueno, si yo tengo una pérdida constante, ¿cómo aseguro el mantenimiento de esos niveles que me condicionan la producción primaria y, por tanto, la provisión de todos estos bienes? Entonces, ahí hay un primer punto que tenemos que prestarle atención y es, bueno, ¿cómo es la recuperación natural de nutrientes en un suelo? Y la recuperación de nutrientes en un suelo es a partir de lo que se llama el material parental o el sustrato geológico, como ustedes prefieran llamarlo. Pero una de las características es que esa recuperación de nutrientes a partir del sustrato parental es un proceso extremadamente lento, ¿no? Es un proceso que lleva décadas o siglos en la formación del suelo y de todas las propiedades que condicionan su fertilidad. Entonces, ahí hay otro elemento, sea importante, bueno, primero identificar cuáles son los procesos claves y después qué escalas de tiempo estamos hablando. Aquí existe desde, en este diapositivo se lo señala, un espacio de investigación en Estados Unidos, muy conocido que se llama Hubbard Broke, les recomiendo que visiten, pongan Hubbard Broke y le aparece la página web de esta iniciativa que viene ya de décadas atrás y eso es sumamente interesante porque fue, es, perdón, un espacio de experimentación fundamentalmente a escala de ecosistemas. Ustedes ya han visto en las clases anteriores algunos diapositivos vinculados con este sitio, cuando les mostré una fotografía aérea de dos micro cuencas, una que había sido forestada y otra no, y bueno, se analizan distintas respuestas del sistema, sobre todo el aporte de elementos en los cursos de agua. Lo que están viendo ustedes en este diapositivo es justamente una infraestructura construida en uno de los cauces para tener estimaciones robustas de lo que es el caudal y si nosotros tenemos muy buenas estimaciones del caudal y además estamos midiendo las concentraciones de elementos, tenemos una idea de cuánta carga, es decir, cuántos kilogramos de el elemento que ustedes quieran analizar, nitrógeno, fósforo, calcio, el que sea, está siendo transportado o pasa a través de esta infraestructura. Es a partir de los estudios en este sistema que surge en 1967 un paper, un artículo científico de Bromark y Likens que es absolutamente transformador y que es el, digamos, el soporte conceptual sobre el cual después se construye el manejo integrado. Ese capítulo lo vamos a abrir hacia el final del curso. Pero, bueno, les quiero ya advertir todas las contribuciones que están detrás de este experimento, experimento, este sitio de muy larga duración de investigación y de experimentación a una escala pocas veces vista, ¿no? A nivel de cuenca, a nivel de ecosistemas. En los, por ejemplo, fíjense en las, la información que aparece en este slide. Nos está hablando de los aportes y pérdidas de calcio, ¿no? A nivel de micro cuencas, ¿no? Y aquí lo que han estimado a partir de mediciones directas es, bueno, ¿cuánto calcio entra por la precipitación? ¿Cuánto calcio perdemos por las correntías superficiales? ¿Cuánto calcio es asimilado por las plantas durante su crecimiento? Ustedes saben que el calcio es un componente clave de la estructura de las paredes celulares, de los vegetales, etcétera. Entonces, el calcio, junto con otros elementos como el nitrógeno o el fósforo, forma parte de ese grupito que llamamos los macronutrientes, ¿no? Y a su vez tenemos el balance entre todos estos componentes y nos está indicando de que tenemos una tasa neta de remoción de esa micro cuenca de 21 kilogramos por hectárea por año. Entonces, este dato ya nos está diciendo algo importante. Hay una exportación de nutrientes fuera de esa micro cuenca y la pregunta es, bueno, ¿cómo repone esa pérdida constante? Entonces, ahí un elemento que empezamos a conocer ya de forma cuantitativa a partir de estos experimentos en Hoover Broke, ahí justamente lo que están viendo en esa fotografía son todos los dispositivos que están no solo cuantificando cuánto llueve, sino lo que están registrando, están colectando, perdón, son muestras de agua para analizar los aportes que nos vienen por la precipitación. Y lo que es claro es que la erosión, es decir, esa reposición de los nutrientes en el suelo a partir de la erosión del material parental es absolutamente insuficiente para justamente, por ejemplo, sostener simplemente la producción primaria, ¿está? Entonces, se identifica rápidamente algo que sabíamos de hace mucho tiempo, pero no teníamos el detalle ni las evaluaciones cuantitativas que disponemos al día de hoy, es que hay una parte central en la sostenibilidad en el tiempo de estas funciones, de estos servicios claves, que dependen de qué tan rápido se regeneren o recirculen los elementos en un ecosistema o en un agroecosistema. Básicamente, a lo que me estoy refiriendo es qué tan rápido recirculan esos elementos que quedan en la biomasa, que luego mueren y que tienen que ser descompuestas y puestos a disposición para un nuevo ciclo. En ese sentido, el análisis de los desechos, de esto que denominamos el detritus, que obviamente, como ustedes ya saben, involucra restos vegetales, pero también excrementos de animales, etc., juega un papel clave y de hecho, si nos vamos a los sistemas de producción y asociado a la siembra directa y los cultivos de cobertura, sabemos qué importancia fundamental tiene el manejo del desecho de los residuos vegetales, no sólo en términos de mitigación de los procesos de erosión, sino justamente de asegurar un suministro de nutrientes al sistema. Fíjense en el número que aparece en esta parte, ¿no?, para tener una idea de la magnitud. Se estima que en muchos ecosistemas el 90% de la biomasa vegetal puede pasar a conformar el compartimento de los detritos. Esto es realmente importante tener en la cabeza este número, porque nos está indicando de que hay una parte muy importante de la biomasa que no es consumida por los herbívoros, como ya lo sabemos de la clase pasada en esa relación entre producción primaria y tasa de herbivoría, y por lo tanto hay un porcentaje muy grande de biomasa que pasa a este compartimento de los desechos, ¿no? Los procesos de descomposición son procesos en sí mismos de gran complejidad y tienen una serie de etapas que generalmente se engloban en estos cuatro componentes que se les indica este diapositivo. Una fase que se inicia rápidamente la hoja o el resto de vegetal que cae al suelo, que es la pérdida rápida de materiales solubles. Por ejemplo, en algunos elementos, para que tengan una idea, en términos de unos pocos días se puede perder el 50 al 60% del contenido de nitrógeno fósforo que tiene una hoja cuando cae en el piso de un bosque. Luego viene una fase que es el consumo de estos desechos vegetales por una constelación de organismos de una diversidad increíble que justamente desde el punto de vista funcional nosotros lo denominamos detritívoros, ¿sá? Y estos detritívoros, fíjense que van a asimilar una cantidad de energía muy importante de esos restos que están siendo descompuestos en el suelo, ¿no? Y esta fragmentación, esta maceración del detritus es absolutamente clave. Clave porque justamente va a activar y va a facilitar todos los procesos de actividad microbiana asociado a bacterias y hongos que posteriormente van a actuar en este proceso. Y sobre todo juega un papel clave en lo que es la descomposición de aquellos elementos que son de más difícil degradación, como son los elementos lineosos, ¿sá? Entonces, acá ya estamos abriendo, digamos, esta cajita del bloque de la descomposición. Vemos que es un proceso que tiene varias etapas y que hay varios grupos de organismos desde macroinvertebrados, hongos, bacterias, virus, etcétera, que forman un entramado muy complejo y que es lo que aseguran una recirculación efectiva de nutrientes en un ecosistema. Y esto ya nos adelanta algo que es muy importante, que luego vamos a retomar en el cierre del módulo 3, y es que obviamente si hay alguno de estos grupos que son afectados por algún factor natural o de origen antrópico, como el ingreso de un residuo de plaguicida mal manejado, nos puede eliminar algunos componentes claves, algunos grupos funcionales claves, y eso nos va a afectar esta función central que es la descomposición. Un aspecto también central para todos aquellos que hacen compost en su casa, esto es un elemento absolutamente conocido, todos sabemos que la hojarasca o los restos de hojas tienen tasas de composiciones muy diferentes según la especie que estemos considerando, ¿no? Hay hojas que se descomponen muy rápidos y algunas que se descomponen muy lenta, tal vez dentro del caso del Uruguay, lo que tenemos como modelo de descomposición lenta es justamente las acículas de pino, las zonas costeras donde tenemos grandes plantaciones del pino marítimo, pero también dentro de este capítulo entran, por ejemplo, las hojas de eucaliptus, ¿no? Que tienen una tasa de composición mucho más lenta de, si uno lo compara con muchas de las hojas de las especies de la vegetación arbórea o arbustiva del Uruguay. Esto es un elemento muy conocido y de hecho cuando nosotros iniciamos prácticas de compostaje y se incluyen los residuos vegetales, una de las cosas que se hace es justamente balancear muy cuidadosamente las hojas y las proporciones, justamente tratando de combinar aquellas cosas que se descomponen más rápido con una porción de lo que se descompone muy lento y ahí empieza a prestarse atención a los contenidos de nutrientes que tiene esa biomasa y cómo incide en los procesos de descomposición. Ahí hay un elemento vinculado a la descomposición que es fundamental y es, bueno, qué contenido delignina este componente que de alguna manera da estructura a los tejidos vegetales, pero que tiene una característica que es su difícil descomposición. Y ahí en la degradación de este componente hay un grupo en esa constelación de organismos que intervienen en el proceso de descomposición que son absolutamente claves y tiene que ver justamente con los hongos que son capaces de degradar no solo la lignina sino también la celulosa, proceso que conocemos muy en detalle y que de hecho hoy hemos desarrollado una serie de alternativas tecnológicas donde utilizamos justamente algunas especies de hongo para los procesos de degradación de celulosa y de lignina. pero cuando hablamos del componente de hongos no solo tenemos que pensar en el proceso de descomposición tenemos que pensar también en el papel que juegan estos organismos en la captación de nutrientes en un ecosistema que tiene que ver con este capítulo que llamamos las micro risas fíjense la fotografía que ustedes tienen a la derecha eso es una plántula de pino muy pequeñita y todo lo que están viendo en blanco tiene que ver con las en este caso ectomicorrisas que se desarrollan e interactúan con el sistema radicular de esa plántula fíjense en términos de área lo que es la exploración del sustrato de las raíces y las micro risas si lo miran en detalle se van a dar cuenta qué es hongo y qué es raíces el hongo aparece totalmente blanco y las raíces aparecen en un tono crema y esta fotografía es realmente muy impactante porque nos está mostrando de una forma muy simple el papel que juegan estos hongos en este caso en una interacción de tipo simbiosis con la plántula de pino y que es absolutamente clave para por ejemplo la capacidad que tiene el pino de establecerse en sustratos muy pobres de nutrientes como es un sustrato arenoso o esto nos permite entender por qué si ustedes van a un vivero de plantas forestales por ejemplo en el caso de los pinos una práctica muy común es inocularle micorrisas para asegurar un porcentaje de éxito muy grande cuando esta plántula se lleve al sistema productivo ahí tenemos una verdadera simbiosis en el sentido de que la planta está proveyendo determinados compuestos que le son vitales al hongo en términos de captación de energía pero también de elementos fundamentales para el metabolismo pero a su vez las micorrisas excretan enzimas, ácidos, etcétera que son fundamentales para que elementos como el fósforo u otros macro y micronutrientes puedan quedar disponibles y ser asimilados por la propia planta un típico caso de interacción entre dos especies que denominamos interacción directa y en este caso corresponde a una simbiosis vamos, este obviamente es un tema que da para mucho pero aquí quiero llamar la atención de que vemos vínculos, asociaciones entre las especies o los grupos funcionales que terminan siendo fundamentales para entender el desarrollo del proceso más allá de todos estos factores el papel de los distintos grupos funcionales, etcétera vamos a analizar algunos otros factores que nos condicionan justamente qué tan rápido o qué tan lento recircula los elementos en los ecosistemas y como ustedes ya anticiparán uno de esos factores claves uno de esos controles, driver que son fundamentales y que nos condicionan qué tan lento o qué tan rápido son los procesos de recirculación es la temperatura y la temperatura juega un papel clave porque nos interviene en tres procesos al mismo tiempo erosión en los procesos de básicos de formación de suelo incorporación de materia orgánica etcétera y también en los procesos de descomposición de los detritus como estábamos analizando hace unos minutos a grandes rasgos obviamente esto es una generalización en los suelos de las regiones templadas la materia orgánica generalmente se provee de forma constante qué quiere decir esto que en el suelo en las zonas templadas o tropicales siempre tenemos procesos donde se está reponiendo materia orgánica y elementos al suelo liberados por estos procesos de descomposición pero de repente en zonas muy frías como por ejemplo la tundra una parte de estos procesos quedan interrumpidos una parte importante del año ¿no? por el congelamiento del suelo y demás una paradoja que es interesante analizar es cuando nos movemos hacia las zonas más cálidas ¿no? y cuando por ejemplo en el continente aquí caemos en la en la en la cuenca amazónica y nos encontramos con ese bioma extremadamente productivo que son los bosques tropicales y los bosques tropicales lluviosos y bueno y una de las cosas que nos llama la atención es que ya sabemos que son muy productivos son de los ecosistemas más productivos en términos de producción primaria bruta y neta sin embargo cuando analizamos la fertilidad del suelo son extremadamente pobres y son extremadamente pobres por tres condiciones son suelos muy erosoneados son suelos con un bajo porcentaje de arcilla que es un componente fundamental que condiciona una propiedad central de los suelos que es la capacidad de intercambio cationico la capacidad de retener agua bueno un componente central del sistema y además la retención de nutrientes es muy pobre esto ya nos está dando las bases para comprender el tremendo impacto que tiene por ejemplo estos enormes tasas de deforestación que estamos teniendo en este momento en la cuenca amazónica tanto en Brasil como en Colombia y Venezuela por distintos procesos políticos pero que tenemos unas tasas de deforestación enorme generalmente procurando crear nuevas áreas para el desarrollo de ganadería entonces acá se nos presenta un tema súper interesante y es que bueno deforestamos cambiamos el bioma por un agroecosistema en este caso la ganadería y una de las cosas que ya sabemos es que eso no es sostenible en el tiempo y no es sostenible en el tiempo porque ese sistema es muy poco productivo y la poca fertilidad que tiene ese suelo se pierde rápidamente entonces como les indica este diapositivo hay una la pregunta clave es bueno pero cómo se sostiene una productividad tan grande en un bosque tropical lluvioso y bueno y siendo el suelo tan poco productivo eso sucede porque hay una muy rápida regeneración de nutrientes una muy rápida asimilación y una eficiente retención de nutrientes en esta asociación plantas micorrisas dicho en términos más simples el sistema de un bosque tropical lluvioso es un sistema muy eficiente en recirculación de elementos y es un sistema bastante cerrado es decir todo lo que cae en ese suelo todos los residuos vegetales etcétera son rápidamente descompuestos y quedan disponibles para la generación de nueva biomasa entonces aquí vemos en su máxima expresión el papel que tienen los procesos de recirculación incluso para mantener una producción de las más altas que conocemos en los sistemas naturales y que es incluso superior a la generación de biomasa que nosotros podemos alcanzar en un agroecosistema totalmente controlado pero acá aprovechando el comentario el chat que envía María en estos minutos la pregunta es que la abro para ustedes ¿por qué los suelos tropicales en particularmente muchas de las regiones de la cuenca amazónica tienen estas tres características centrales muy erosionados bajo porcentaje de arcilla y la retención de nutrientes es muy pobre a ver ¿quién se anima? Característica que no solo tiene la región amazónica otras zonas tropicales en África donde también encontramos bosques tropicales lluviosos tienen esta misma característica en el suelo ¿qué factores nos explican esa baja fertilidad en el suelo? Anímense ¿podría deberse a la cantidad de agua que fluye a través de la lluvia que va lavando los suelos? Ese es un factor importantísimo lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando de suelos muy antiguos muy antiguos en qué sentido que se formaron hace mucho tiempo atrás pero que a lo largo de la historia del planeta no quedaron sometidos en la historia más reciente por ejemplo a el efecto de las glaciaciones por lo tanto son suelos que han permanecido con las características actuales y activos es decir no debajo de una capa de hielo durante mucho tiempo y eso nos indica ya una característica central de que estos suelos si uno lo compara con un suelo de la estepa patagónica son mucho más antiguos simplemente por un efecto de la glaciación primera cosa lo segundo como tú bien indicabas estamos en áreas de alta precipitación esa alta precipitación nos genera dos procesos claves nos puede generar erosión del suelo pero a su vez lavado pérdida de elementos y eso sumado a la escala de tiempo que ha permanecido funcionando de esa manera te lleva a una baja fertilidad que es un suelo joven en contraposición a un suelo en las zonas tropicales un suelo joven es por ejemplo en el caso de los ustedes de Chile son los suelos que comienzan a formarse posterior estamos hablando de décadas y siglos a una erupción volcánica eso es un suelo joven o lo que vemos en las islas Hawái ¿no es cierto? suelos que se formaron comenzaron a formar hace muy poco tiempo y que tienen una alta fertilidad ¿no? porque el sustrato parental digamos comienza recién a degradarse a formar parte de esos suelos y en general hay un correlato bastante estrecho entre edad del suelo y nivel de fertilidad ¿no? la pregunta que hacía María ¿por qué tiene poca arcilla? bueno eso también tiene que ver con el efecto físico de la de la precipitación en la precipitación y sus efectos en la erosión fundamentalmente perder las partículas en primer lugar perder las partículas de menor tamaño los limos las arcillas ¿no? y eso es un elemento también muy característico de los bosques tropicales lluviosos ¿no? que además un bosque tropical con todos los procesos de vapotranspiración asociado justamente a la captación de CO2 pero la liberación al mismo tiempo de agua de vapor de agua crea condiciones que favorece una precipitación como ya lo sabemos diaria ¿no es cierto? en muchas zonas del Amazonas llueve todos los días y llueve de forma muy regular comienza a llover a las 5 y media de la tarde y llueve por 2 o 3 horas bueno ese lavado continuo te lleva en un largo plazo de tiempo a una pérdida de nutrientes eso es lo que está detrás digamos de esta contraposición entre suelos jóvenes y suelos añejos o viejos obviamente estamos hablando en escalas de siglos y de miles de años a ver justamente acá Alejandra Calvete pone explícalo Alejandra porque es muy interesante abrí el micrófono y así vemos una consecuencia de estos procesos de forma natural pero como el hombre o las sociedades que habitan esto en este caso el Amazonas han desarrollado estrategias para revertir esta baja fertilidad adelante Alejandra Alejandra no me acuerdo a ver adelante ¿ahí se escucha? ahí se escuchamos muy bien bueno no lo tan claro pero una vez lo vi en un curso que bueno son como tierras mejoras por las comunidades ancestrales de la zona donde generan esos suelos negros ricos en materia orgánica con todos los desechos de la propia comunidad y bueno y se ven los perfiles ¿no? que están esos perfiles súper arcillosos y después el perfil negro de todo el enriquecimiento de suelos a partir de prácticas lo mismo que podrían ser los hermanos que en uno de los casos es como un perfil en residuo por distintas prácticas culturales que permite el de sistemas con mayores productividad me parece interesante esto de la con distintos cuando Alejandra se corta un poquito la comunicación pero es un gracias por el comentario porque es un aporte bien interesante que tiene que ver con ese fenómeno que se nomina en tierras negras o tierras pretas y que son suelos básicamente creados por la actividad antrópica y tiene que ver como muy bien lo indicaba Alejandra de en determinados parcelas estar dejando todos los residuos vegetales de comidas incluso incluso muchas de las poblaciones amazónicas por ejemplo en Colombia o en el Perú en la parte ya más cercana a los Andes incluso manejando los desechos las heces humanas ¿no es cierto? pero que además es muy interesante el proceso porque justamente varias de las propiedades físicas que son vitales como el contenido de arcilla además lo logran a través del traslado de sedimento de los cauces de los ríos y arroyos hacia estas parcelas eso eso es una adaptación digamos impresionante pero que justamente es una respuesta en este caso mediada por el hombre justamente para compensar esa baja fertilidad que tienen estos sistemas no sé si ahora se escucha eso que te comentaba también de los cerritos de indios que bueno que también es una estrategia de mejoramiento de suelos donde están todos los residuos de la comunidad y bueno se utilizó para cultivar en zonas inundables como donde se mejora el suelo para poder producir eso también me parece como súper interesante como adaptaciones y después lo de la agricultura regenerativa también bueno que son sistemas con recursos adaptados a nivel local que te permiten y el sistema el diseño del sistema de los componentes del sistema digamos adaptados localmente y que generan sistemas de mucha más alta productividad que lo que uno puede ver desde los sistemas convencionales los recursos que se usan también excelente excelente Alejandra muchas gracias por tu aporte muy interesante rafael paredes quiere hacer un aporte adelante rafael gracias néstor miren aquí en bolivia tenemos dos departamentos que son enteramente amazónicos no el departamento de pando que es amazonía pura no y el departamento del beni que es que es una amazonía más o menos en transición con con llanuras no con chiquitanía en este caso hay un artículo que lo estoy buscándolo bien ahorita hay un artículo de prensa pero hay un artículo científico que se han hecho estudios arqueológicos no de la cultura homogénea trinitaria no acá es una cultura muy antigua muy antigua realmente que se ha desarrollado aquí en el departamento del beni en bolivia donde este departamento del beni tiene un ecosistema de llanuras pastizales inmensos grandes y también bosque bosque de amazonas no en donde se indica no y hay mucha evidencia científica que esta cultura ha ido transformando implantando digamos pequeños relictos de de especies arbóreas de diferentes especies de forma que poco a poco se ha ido formando la masa boscosa que tenemos hoy en día entonces lo voy a tratar de buscar el artículo científico que está sustentando esto y que me parece muy interesante porque esta zona cabalmente tiene una amenaza muy fuerte de inundaciones no prácticamente cada año o cada dos años se inunda no estos lugares sufrimos muy mucho del tema de inundación principalmente en las llanuras del del beni que lo llamamos acá en bolivia no entonces desde ese punto de vista yo creo que ha habido una adaptación de las comunidades de los pueblos indígenas en todo caso homogéneo trinitario de forma de que han controlado estas inundaciones han hecho remociones por ejemplo de suelos de forma de que la inundación encauzar los ríos también hacer camellones que son como promontorios de suelo para poder tener lugares elevados y poder escapar un poco a la inundación y bueno hay diferentes prácticas que han desarrollado las culturas indígenas aquí por lo menos en la región del beni en bolivia que pertenece al amazonas Rafael muchas gracias por tus aportes muy interesantes todo ese universo y esa diversidad enorme de sociedades de poblaciones nativas en el amazonas es realmente apasionante y sobre todo digamos estos procesos de adaptación a esas dinámicas naturales pero también y ahí voy a tratar de encontrar un trabajo muy reciente que muestra que incluso en las zonas digamos que nosotros considerábamos más prístinas de la selva tropical un análisis muy detallado de la composición de las especies nos revela de que efectivamente ha habido un manejo del ensamble de especies por muy largo plazo y voy a ubicar ese artículo rápidamente para compartirlo con ustedes porque va a ser seguro les va a llamar mucho la atención que generó mucho debate hace muy poquito tiempo seguimos adelante despacito por la clase voy a apagar la cámara para facilitar el intercambio con ustedes bueno culminando ese tema bueno eso justamente lo que tú estás indicando Alejandra es lo que muchas veces van a encontrar ustedes en los artículos científicos o en la literatura lo que se llama domesticación del paisaje ¿no? se vincula mucho a este concepto que analizamos unas clases atrás de palimpsesto ¿no? que en realidad nosotros miramos muchos paisajes y la ausencia de la actividad actual humana muchas veces nos lleva a una ilusión de que eso responde simplemente a dinámicas naturales y en realidad como pasa en el caso que les indicaba incluso zonas del bosque tropical amazónico que pensamos zonas relativamente prístinas en un análisis muy cuidadoso de la composición específica nos está indicando de que hay un efecto del manejo de especies del hombre desde hace mucho tiempo gracias Rafael por compartir ese link seguimos avanzando entonces bueno repetir este punto este mensaje clave que en zonas tropicales donde registramos las productividades más elevadas eso se sostenta y es sostenible gracias a esos tres procesos claves una rápida regeneración de nutrientes una rápida asimilación y una eficiente retención de nutrientes en las asociaciones de plantas micorrisas tienen que tener en cuenta cuando estamos analizando un bosque ¿no? un tema espacial muy sencillo pero que hay que visualizarlo y es que esa zona donde se acumulan todos los desechos vegetales donde ocurre la descomposición coinciden en el espacio con la rizófera digamos con todo las raíces y esa asociación de microorganismos ¿no? fíjense algunos datos que nos hablan de grandes magnitudes ¿no? porque decimos bueno la hojarasca y otros detritos en términos de reserva de nutrientes ¿qué representan los trópicos? ¿no? fíjense en acá la hojarasca como porcentaje de la biomasa vegetal más detritos es un 20% en bosques templados un 5% en bosques templados de madera dura nos estamos comparando diferentes ensambles de especies y es simplemente 1 a 2% en bosques tropicales ¿qué nos están diciendo estos números? estos números lo que nos están diciendo es que en realidad la cantidad de detritos que vamos a ver en un bosque tropical es muy poco porque básicamente se descompone muy rápido todo lo que genera esa descomposición va a ser rápidamente asimilada por la biomasa vegetal vía las raíces entonces es un proceso tan rápido recircula tan rápido que tenemos muy poca acumulación de detritos en un sistema tropical fíjense en este otro dato es muy interesante es el cociente de fósforo por unidad de masa entre suelo y vegetación esa relación en un bosque templado bastante manejado por cierto en Bélgica es 23 a 1 en un bosque tropical lluvioso no en América del Sur sino en África en Ghana esa relación es de 0.1 eso para tener idea digamos de la distribución de los nutrientes en los distintos compartimentos del sistema en la biomasa vegetal o en el suelo bueno algunas características acá que ustedes ya saben en relación a esto bueno que es un suelo rico un suelo pobre la misma terminología que ustedes pueden ver en los sistemas acuáticos de suelos poco productivos o oligotróficos o suelos muy productivos o eutróficos también se aplican en el caso de la limnología o la oceanografía ¿no es cierto? y como vimos esto depende del sustrato geológico que tan fácil sea degradar etcétera pero también depende del tiempo el tiempo en que este proceso ha tenido lugar sin interrupción obviamente hay muchas otras adaptaciones que nos explican esa alta productividad en un bosque tropical subioso por ejemplo que tienen que ver con adaptaciones de la propia vegetación ¿no? como por ejemplo tener una larga longevidad de las hojas o por ejemplo un fenómeno fisiológico realmente interesante de la ecofisiología es cómo se traslocan nutrientes que son limitantes como el nitrógeno o el fósforo se traslocan de esa hoja que va a morir que va a cenecer hacia el resto de los órganos de la planta y rápidamente dejarlo disponible para la formación de una nueva hoja y a su vez el desarrollo de una densa red de raíces cerca de la superficie del suelo lo que hablábamos un minuto esos procesos de descomposición están absolutamente acoplados espacialmente el área el compartimento de descomposición y el área principal de asimilación a través de las raíces y de la asociación con otros microorganismos y demás ahora hemos tomado como ejemplo un bosque tropical lluvioso un ecosistema terrestre veamos algunas particularidades que puede tener un sistema acuático sea marino o sea de agua dulce en relación a estos procesos vamos a ver que tienen algunas diferencias que son importantes si nos explican algunas características que tienen estos sistemas y sobre todo el impacto que tienen algunas actividades antrópicas sobre los mismos como les indica acá los suelos y los sedimentos acuáticos sean marinos de agua dulce difieren en dos aspectos centrales el primero es que en un bosque la en el sistema terrestre que estamos analizando la liberación de nutrientes ocurre cerca de las raíces de las plantas en el medio acuático esto puede ocurrir desfasado espacialmente piensen en un lago profundo la zona de producción están cerca de la superficie y la zona donde se acumula la biomasa y se descompone en gran medida está en el sedimento y puede haber muchos metros de separación entre las zonas de producción y las zonas de descomposición y regeneración esto muchachos imagínense en el océano abierto en el océano abierto son kilómetros de separación o miles de metros y eso nos explica por qué las zonas centrales de los océanos son tan poco productivos porque ahí tenemos una pérdida neta neta de nutrientes que no vuelven al sistema o nos permite entender de por qué determinadas zonas del planeta donde asciende agua del fondo hacia la superficie como la costa de Perú esto que se denominan zonas de upwelling de surgencias son tan productivas porque por un tema de circulación oceánica están llegando sobre la costa agua que transcurren por el lecho oceánico y por tanto vienen cargados de nutrientes entonces esta primera frase esto que está en A es una afirmación general pero que nos permite entender varios patrones que observamos a nivel global lo otro es que los procesos de liberación de nutrientes en los suelos es generalmente en presencia de oxígeno aeróbico excepto en el caso de los suelos de humedales pero en el caso de los sistemas acuáticos generalmente los procesos de descomposición transcurren durante una fase o durante toda la totalidad en ausencia de oxígeno lo que denominamos procesos de descomposición aeróbica a ver acá hay una pregunta de María Alejandra Serra que a ver María activa el micrófono y plantea la pregunta así la analizamos adelante hola hola que tal no me surgía esa esa consulta esa pregunta no por el tema de calentamiento global que obviamente la temperatura terrestre ha ido aumentando en gradientes y mi pregunta es acerca de esos nutrientes justamente si eso ha acelerado este como la reducción de la desaparición de gran parte de los nutrientes o no en algunas zonas más o sea específicamente en el país pero a lo largo de todo Alejandra mira María Alejandra tu pregunta es bien pertinente y nos permite hacer ya algunos vínculos entre estos procesos fundamentales y algunos cambios globales como vimos en los minutos previos la temperatura es un control notable de este proceso porque nos está condicionando muchos procesos al mismo tiempo la descomposición la degradación de la materia del material parental o del sustrato geológico etc en realidad un incremento de temperatura debería acelerar los procesos de formación de suelo de degradación del material parental y también debería acelerarte los procesos de regeneración y descomposición lo que ocurre es que cuando estamos hablando de cambios globales y sobre todo cambio climático no puedes mirar la temperatura sola o sea hay que mirar el efecto combinado de temperatura y precipitación porque eso te va a condicionar sustancialmente la respuesta y nos lleva a lo que vimos en la clase pasada cuando prestamos tanta atención a cómo responde la producción primaria bruta o producción primaria neta justamente a los gradientes de precipitación y de temperatura en general esos controles hay que analizarlos de forma conjunta y eso nos lleva a otro tema que es muy importante si ustedes buscan en la literatura y volvemos de nuevo al caso amazónico y este incremento de la tasa de deforestación y los riesgos que tiene continuar en esa tendencia van a ver que justamente una de las cosas que se llama mucho la atención es que puede haber una transición muy brusca en el bioma de la cuenca amazónica y pasaje a una formación más arbustiva y con menos precipitación eso es un es una transición que es interesante porque ya ha ocurrido en la historia del planeta no tenemos muy claro todos los mecanismos causales que lo han condicionado pero muchos científicos ven los artículos lo que están llamando la atención es que no sabemos exactamente dónde puede estar el umbral no me refiero a de reemplazo del bosque tropical pero muchos sostienen que podríamos estar muy cerca de una transición crítica en ese sentido lo cual termina afectando todo el sistema climático global impacta a nivel de todo el continente porque gran parte de las precipitaciones incluso que alcanzan al Uruguay en cierta medida están conectados con los procesos de vapotranspiración en ese biómetro perfecto mariana miren en relación a mariana que pone aquí en el chat esto es una cuestión muy importante aclararlo porque ustedes ya saben que las clases se graba todo pero no queda grabado las todos los intercambios que se mantienen en el chat entonces una cosa que les aconsejo muy práctica en el desarrollo que ustedes van compartiendo links y demás les sugiero que esos links los vayan captando y lo tengan en un blog de notas o en un archivito y se los queden si alguien nos puede ayudar y colgarlos en la plataforma en modo muy bienvenidos pero tengan cuidado porque es una información que se nos pierde no lo logramos no queda grabado en el sistema registro muy bien continuamos con este punto donde estamos viendo digamos las diferencias en lo que es estos procesos claves entre un sistema terrestre y un sistema acuático obviamente la proximidad entre las entre las áreas de producción lo que ustedes pueden ver en los libros de textos de limnología o de oceanografía que se llama las zonas iluminadas o zonas fóticas que son los primeros metros o centímetros de una capa de agua donde hay luz disponible el acoplamiento entre esas zonas de producción y la zona de composición es clave y de hecho nos explica algo que hemos observado durante muchas décadas en el siglo 20 en la primera mitad y es que por ejemplo en el caso de los lagos cuanto menos profundos son o dicho en términos más limnológicos cuanto más someros son tienden a ser más productivos y ese patrón que lo digamos lo hemos observado durante mucho tiempo una de las causas fundamentales que lo explican es justamente que un lago cuanto menos profundo es más acoplado están las zonas de producción con las zonas predominantemente de descomposición y lo segundo lo que señalamos hace un rato en el medio marino las zonas de surgencia o abueling son más productivas justamente porque son zonas donde se genera una conexión vía corrientes de gran envergadura en el sistema oceánico que nos conectan aguas profundas y con zonas iluminadas el caso más emblemático y mejor comprendido fue justamente todo el sistema de abueling en la costa peruana y norte de Chile y como muy bien saben ustedes sostiene una de las pesquerías más importantes del planeta y que a su vez está sujeta a estas oscilaciones o estos ciclos del niño y la niña porque una de las cosas que se interrumpe es justamente la dinámica de surgencias o de acuelas por eso en un sistema acuático el hecho de que procesos que ocurren como si ese sistema acuático está totalmente mezclado o se estratifica tiene efectos tan dramáticos por ejemplo en un lago y eso tiene que ver bueno si tengo una masa de agua que se mezcla y tengo conectado la zona fótica con la zona de sedimento o esas zonas por diferencia de temperatura aguas más cálidas de la superficie más frías en el fondo pero que además tienen diferencias muy grandes de densidad se termina generando una desconexión por falta de mezcla de esas masas de agua entonces ahí obviamente esto da para hablar muchísimo pero ya nos está adelantando digamos varias características particulares que podemos ver en un sistema acuático y cuáles son los mecanismos que están asociados lo otro es que por ejemplo una particularidad que ocurre en los sistemas acuáticos y que muchas veces nos permite entender esas dinámicas tan particulares que tiene la principal perturbación que tienen los sistemas acuáticos de agua dulce a nivel global que es la autrofización es decir el ingreso masivo de nutrientes por actividades antrópicas ausencia de sistema de tratamiento de fluentes domésticos mal manejo de la fertilización etcétera una de las cosas que ocurre es que al aumentar la producción se incrementa la materia orgánica que pasa a descomponerse en el sedimento pero esa gran acumulación de materia orgánica resulta imposible de degradar por el metabolismo normal del sistema y se establecen condiciones de anaerobia es decir de ausencia de oxígeno y eso es interesante porque por ejemplo el fósforo que tiende a complejarse con un montón de elementos entre otros el hierro pero se acompleja con el calcio el magnesio el manganeso perdón y otra cantidad de elementos en el caso del hierro es bien interesante porque forma un complejo que en condiciones oxidadas es insoluble pero en condiciones de ausencia de oxígeno reducidas es soluble entonces ahí tenemos un típico feedback o retroalimentación positivo el proceso de autrofización va aumentando en el tiempo se genera más biomasa se acumula más biomasa en el sedimento ya pasan a predominar condiciones de ausencia de oxígeno y se libera más fósforo es una de las características que tiene esta perturbación cómo se retroalimenta en el tiempo y lo que nos genera un gran desafío que es cuando un sistema sufre esa perturbación cómo podemos volver atrás en general muchachos hemos hablado que que siempre como las reflexiones anteriores le prestamos mucha atención al fósforo porque es uno de los elementos limitantes y esto está dado porque si nosotros analizamos la concentración que tiene la biomasa de cualquier organismo vivo en relación a la disponibilidad de este elemento en el ambiente tenemos un desbalance enorme es decir hay mucho fósforo en la biomasa de los organismos y muy poco fósforo disponible en el suelo pero hay muchos sistemas acuáticos donde el fósforo no es el principal limitante muchas veces es el nitrógeno el principal limitante por ejemplo muchos humedales que son muy eficientes removiendo nitrógeno por los procesos de desnitrificación muchos de estos sistemas son muy limitados en nitrógeno les pongo aquí un ejemplo fíjense este diagramita ¿no? este diagramita ustedes tienen en el eje de las de las y la carga de entrada de fósforo al sistema nos está diciendo cuántos gramos entra por metro cuadrado por año ¿está? esto se puede hacer desde el punto de vista teórico o nos podemos poner a medir las cargas como veíamos en los dispositivos de Huber pero fíjense el eje de las x el eje de la x nos está hablando de profundidad media del sistema acá tenemos hacia la izquierda sistemas poco profundos y hacia la derecha sistemas muy profundos ¿ah? y aquí lo que nos está indicando esta gráfica es un modelo muy simple si alguien está interesado les puedo pasar los artículos originales de esto pero lo que nos muestra es que frente a una misma carga tomen cualquiera pero tomamos esta la de uno una misma carga un mismo aporte externo el efecto en el sistema es decir que sea muy productivo medianamente productivo o no genere un impacto en aumentar la productividad y por lo tanto mantengamos un lago en condiciones oligotróficas o poco productivos depende en gran medida de la profundidad del sistema dicho en términos más simples frente a un mismo aporte externo el sistema cuanto menos profundo es es más susceptible a la eutrofización entonces acá nos sirve como ejemplo de varias para varios mensajes claves uno es que el papel que tiene el acoplamiento entre los sistemas de de producción y los compartimentos donde predomina la descomposición es lo que estamos viendo acá el lago poco profundo eso está totalmente acoplado y por eso son mucho más sensibles lo segundo que es un mensaje más general siempre cuando estamos analizando una problemática incluso tan extendida como los fenómenos de eutrofización dependen del contexto que estemos analizando es cierto es decir depende de cuáles son las características del cuerpo que recibe esos aportes de nutrientes y es muy difícil establecer cargas universales si para por ejemplo acá la nacional o en otros países si estamos considerando un lago muy profundo un un embalse o un lago somero como tenemos muchas veces en la costa del uruguay o por ejemplo laguna del sauce muy bien aquí fíjense termino con este gráfico que nos permite ilustrar con cuestiones muy prácticas estos conceptos que estábamos señalando anteriormente luego voy a ir al chat porque veo varios mensajes al respecto fíjense aquí de nuevo el mismo gráfico carga de fósforo pero aquí tenemos un cociente que nos está hablando de profundidad media dividido el tiempo de retención hidráulica o el tiempo de residencia del agua ¿qué nos dice ese cociente de una manera muy simple? lo que nos está diciendo es que un lago cuanto menos profundo es y mayor es el tiempo de residencia del agua más susceptible es a la eutrofización ¿ok? esto tiene que ver con cómo se acoplan la zona de producción y la descomposición y a su vez tiene que ver con procesos de renovación del agua y cuánto de lo que esa producción primaria se genera termina acumulándose en el sistema que tiene que ver con el tiempo de residencia ¿ok? pero ¿por qué les pongo estos ejemplos? les pongo estos ejemplos para que ustedes puedan ver cómo atributos muy simples como prestarle atención a la profundidad media o el cociente entre profundidad media y tiempo de retención nos nos está es un atributo muy simple descriptivo del sistema pero que tiene un impacto gigantesco en entender en este caso una de las principales presiones a la que están sometidos antes de continuar quiero ver varias cositas Luis Luján junto con Alejandra nos están indicando que sería bueno crear un grupo por email para los intercambios muy bien vamos a avanzar en ese sentido tenemos ya los mail de todos ustedes y creo si no recuerdo mal que ya tenemos un grupo de gmail creado que es algo así como cursos de sistemas sociológicos 2020 y adelante de por sí tenemos una mailing list que cuando escriben ahí les llega a todos que es cursos ses 2020 si arroba saras guión del medio institute punto org si escriben ahí les llega a todos así gracias gabriela por el aporte capaz que te pido copiemos esa dirección en el chat así les queda a todo el mundo y ya podemos avanzar rápidamente en esa sugerencia que es muy buena gracias de nuevo gabriela por la ayuda de ahí por favor a ver acá ustedes tienen una serie de slides que tienen que ver con este proceso de autrofización yo no me voy a detener leanlo con atención y podemos discutir algunos temas que les resulte interesantes pero me quiero detener en una parte de esta historia que es bien interesante que se las comenté muy rápidamente en las clases anteriores este proceso de eutrofización bueno generó a partir de un incidente en Japón en el lago Biwa a finales de la década de los 60 gran preocupación en ese momento murieron decenas de miles de personas cerca de Kioto justamente por el consumo de cianotoxinas y eso generó mucha preocupación porque no se tenía claro cuál era la causa detrás del problema y bueno eso generó un espacio dentro de Naciones Unidas específico que se llama LILEC es algo así como el Comité Internacional de Manejos de Lagos pero es interesante la historia porque ahí nos muestra muchas de los patrones típicos de confrontaciones entre los ámbitos de generación de conocimiento y la industria o los ámbitos de gestión tienen muchos correlatos en toda la lucha de los efectos nocivos del tabaco o lo que en los tiempos actuales es es ese enfrentamiento entre la evidencia científica del cambio climático y la industria o intereses económicos ¿no es cierto? en este caso esa foto que ustedes están viendo es de de Canadá y es esto es el borde con Estados Unidos y en este caso lo que están viendo es un sistema que se eutrofizó y otro que no está que está en condiciones normales este fue un experimento que se hizo a principios de la década del 70 con el hecho de justamente dirimir un fuerte enfrentamiento entre los ámbitos de generación de conocimiento y la industria química en esos años había una formulación de detergentes que se hacían en base a fósforo y se habían identificado como un elemento fundamental a resolver más allá de la instalación de sistemas de tratamiento de aguas residuales y el mal manejo de la fertilización pero en ese momento vamos hablando de los años 70 las acciones se concentraban en dos grandes frentes bueno instalemos plantas de tratamiento de residuos domésticos pero además cambiamos la formulación de los detergentes y bueno eso creó mucho debate y demás y la industria química decía no los nutrientes limitantes son el carbono y el nitrógeno entonces de parte del ámbito científico se decía no es fundamentalmente el fósforo entonces lo que ustedes están viendo en esta foto es uno de los experimentos que se realizó en esta zona limítrofe entre Canadá y Estados Unidos donde hay miles de lagos estos lagos se formaron por la retracción de los glaciares en la transición del pleistoceno y el holoceno son tantos lagos que en realidad llevan número no da para ponerle nombres a todos y este es un lago que se le fue agregando fósforo paulatinamente en el tiempo simulando una tasa de aporte que había sido estimada en otros estudios y ver cuál era la respuesta del sistema pero hay otro este es el lago 227 que les contaba pero hay otro experimento muy interesante que es el lago 226 donde acá fue mucho más ambicioso más complejo el experimento acá bueno vieron que tiene una forma muy particular del lago y en este estrangulamiento se estableció una malla plástica totalmente de superficie a fondo entonces en este experimento de este lado se agregó carbono nitrógeno y fósforo y del lado que está en la parte superior de la foto se agregó solo carbono y nitrógeno justamente ese diseño lo que trató era de dirimir el tema de cuál era el principal elemento limitante esto fíjense es una foto de agosto de 1973 estos procesos Magdalena pregunta si se pueden revertir o no te lo voy a contestar en un minuto como vamos a ver estos procesos son difíciles de revertir por una serie de características pero te pido que aguardes unos minutitos que esa respuesta viene dentro de unos minutos fíjense en este lago este mismo lago que están viendo aquí que les mostraba al inicio esa adición de fósforo muy paulatina comenzó en el año 1975 y esta foto que les mostré hace unos minutos es 1994 justamente acá hay un aporte de Sonia y de Luis Luján el lago Titicaca que es un emblema de sistema poco productivo de hecho cuando en la década de los 80 se empezó a trabajar en las estimaciones de producción primaria a través de imágenes satelitales y se utilizaron varios lagos a nivel global el de Titicaca no resultó posible aplicar la técnica en esos años por la muy baja productividad un sistema muy oligotrófico pero que tiene proceso de eutrofización muy importante en varios márgenes justamente por el vertimiento de aguas residuales domésticas o mal manejo de la fertilización ahora salgamos de los lagos si nosotros nos vamos al medio marino también nos encontramos con patrones muy interesantes ¿no? acá fíjense en esta fotografía de esto es la provincia de Buenos Aires Argentina por acá está Buenos Aires y acá está la desembocadura del río de la Plata esto lo que están viendo en esta imagen satelital es justamente una importantísima biomasa de algas y cianobacterias pero fundamentalmente microalgas en toda esta zona cercana a la costa que es una de las zonas más productivas del planeta y donde tenemos pesquerías también muy importantes pero a diferencia de lo que veíamos hace un minuto de la zona de surgencias de Perú esta productividad justamente está sostenida por todos los aportes de nutrientes que vienen por la cuenca del río La Plata que en términos de área es la segunda cuenca de América del Sur básicamente las dos grandes cuencas son la cuenca amazónica y la cuenca del río de La Plata fíjense la cuenca del río de La Plata incluye llega hasta los territorios de Bolivia en el caso de Brasil involucra hasta los aportes de la ciudad de San Pablo para que tener una magnitud del espacio que estamos hablando ahora en el medio marino además del nitrógeno el fósforo pueden haber algunos otros elementos que son limitantes y ahora sí me puedo responder una pregunta que apareció hace un tiempo atrás en el chat que la dejé para este momento y alguien decía bueno pero en el océano abierto hay muchos experimentos a gran escala de la fertilización del océano con hierro y es muy interesante no sé si han tenido la oportunidad de haber imágenes de algunos de estos experimentos y es muy son muy muy interesantes porque es una de las alternativas que se ha explorado y se sigue explorando de cómo bajar los niveles de CO2 en la atmósfera y una alternativa que se analiza es bueno incrementemos la productividad de los océanos para tener una mayor capacidad de asimilación de CO2 y retirar llegar a niveles más seguros de CO2 en la atmósfera y hay experimentos que les les aconsejo que entren al Google y busquen porque tienen filmaciones aéreas espectaculares que muestran en el medio del océano barcos fertilizando agregando hierro y la respuesta es realmente impresionante se desarrollan rápidamente floraciones y ahí lo que está condicionando el incremento de la productividad no es el nitrógeno o el fósforo sino el incremento de hierro en el agua ahora fíjense nosotros hasta ahora estuvimos analizando dos aspectos fundamentales que nos condicionaban la producción primaria que tenían que ver con controles como la temperatura la precipitación luego nos fuimos a bueno cómo juega la fertilidad y al mismo tiempo todos los procesos de recirculación y regeneración de nutrientes en ese sistema pero ahora los invito y vamos a destinar los últimos minutos de la clase de hoy a esto bueno la gran pregunta es cómo se utiliza esa producción primaria por el resto de los organismos y que en definitiva está condicionando mucho de los interacciones entre los sistemas naturales y las sociedades humanas como por ejemplo bueno mucho de nuestro esfuerzo pesquero está concentrado de repente en especies que están en la parte más arriba de la trama trófica entonces vamos a detenernos en aspectos muy generales de cómo digamos se distribuye esa producción primaria en el resto del sistema y eso tiene que ver con un área en la ecología de ecosistemas que denominamos la trofodinámica y la trofodinámica digamos se sustenta en el análisis bueno de cómo se transfiere la materia de energía en lo que llamamos las cadenas tróficas y esas cadenas tróficas las construimos a partir de niveles tróficos que tienen un correlato con grupos funcionales bueno tenemos los productores primarios cuáles son los herbívoros del sistema que son una constelación de especies quiénes son los carnívoros primarios de estos herbívoros y a su vez cuáles son los carnívoros de segundo y cuarto orden acá en el diagrama que aparece le puse un ejemplo de una cadena trófica terrestre y el mismo ejemplo en el caso marino para entender las equivalencias entre un herbívoro en el sistema terrestre y el soplanto en un sistema marino etcétera etcétera con los distintos niveles ahora lo que es interesante analizar es bueno cómo volviendo a un esquema bastante parecido al de shaping que utilizamos al inicio de la clase pasada cómo es el flujo de energía entre estos distintos niveles y rápidamente un aspecto que es importante detenernos fíjense que en estos esquemas que vimos anteriormente estamos hablando siempre de cadenas tróficas que son diagramas muy simples muy simplificados que nos permiten analizar determinadas cosas pero que obviamente tienen grandes limitaciones puesto que en realidad en la naturaleza esto es una abstracción mental que solo está en nuestra cabeza que quiero decirle con esto que en realidad en un ambiente natural nosotros no tenemos cadenas tróficas sino lo que tenemos son tramas tróficas el herbívoro muchas veces no come exclusivamente productores primarios o el carnívoro de primer orden se come herbívoro y a veces puede comerse también productores primarios el intercambio y las relaciones predador presa o quien se consume a quien en un sistema natural es mucho más complejo y en realidad se representa más adecuadamente no por una cadena trófica sino por una trama trófica lo que sí ustedes ya saben es que por las leyes de la termodinámica estoy seguro que ustedes tienen muy fresco en la memoria todo lo que aprendieron de física en el nivel secundario pero hay una consecuencia hay varias consecuencias de la termodinámica que son muy son muy relevantes en esta clase pero uno de ellos es que la transferencia de energía entre un nivel y otro no es eficiente todo lo contrario solo una pequeña parte de la energía pasa de un nivel al otro la pregunta es ¿cuánto pasa? y lo que pasa pasa lo que pasa de un nivel al otro es del entorno del 10% es decir la energía que tenemos acá en los productores primarios solo un 10% va a pasar a los herbívoros y menos del 10% pasa al predador de los herbívoros en este caso un león y eso tiene que ver con digamos características básicas que ya lo analizamos desde hace mucho tiempo en el campo de la termodinámica ¿no? ahora si nosotros en estos diagramas estilo de pirámide tenemos en cuenta la biomasa generalmente vamos a encontrar justamente pirámides es decir si nosotros consideramos en la construcción de estos diagramas ¿cuánta biomasa hay acá en este nivel en el siguiente y en el de más arriba? si nosotros este diagrama lo quisiéramos construir en términos de abundancia por ejemplo densidad puede ser distinto no necesariamente una pirámide piensen por ejemplo en un gran bosque con árboles muy grandes bueno la densidad por la misma unidad de superficie acá de repente son muy poquitos individuos y aquí son más ¿no? pero cuando estamos hablando de biomasa o energía siempre vamos a tener una pirámide más biomasa más energía en los niveles basales menos biomasa menos energía en los siguientes niveles y eso se explica justamente por la ineficiencia en la transferencia de energía entre un nivel y otro ¿no? justamente lo que les mencionaba hace un minuto acá en la transferencia de energía entre un nivel y otro es solamente del 10% en dicho en otros términos las pérdidas que se producen fundamentalmente en forma de calor representan el 90% ¿no? pero además otro detalle que está incluido en este diagrama no todos los organismos son predados mueren y forman parte del detritus y cuando se produce la descomposición también solo una parte de en ese proceso de descomposición se utiliza la energía y esa ahí también esa deficiencia del 10% también se aplica a la senesencia de biomasa proceso de descomposición y cómo lo utilizan todos los microorganismos hongos y bacterias ahí está la misma eficiencia lo que hablábamos hace un ratito si nosotros estamos hablando de pirámides en términos de biomasa o de energía siempre son en este formato si estamos hablando de densidad número horaria equivalente podemos tener otras relaciones acá Antonio pregunta ¿este 10% se aplica también en el caso de cultivos por ejemplo de salmónido? muy interesante esa pregunta Antonio la transferencia es el porcentaje es bastante universal es universal podés tener pequeñas modificaciones en función de la palatibilidad o de la composición química del alimento pero este punto números más números menos es el principal problema que se te crea en una en una en la piscicultura de salmones donde vos tenés que proveer mucho más alimento provees una gran cantidad de alimento una parte de ese alimento no va a ser ingerido no va a ser efectivamente asimilado por por el salmón pero además como tú bien debes conocer uno de los problemas que tiene la la piscicultura es que una parte de ese alimento más allá de los termos más de eficiencia y que actúa acá decir que en muchos casos se ha incrementado sustancialmente hay otro problema y es que una parte de ese alimento que le estás brindando no lo utilizan en este caso los salmones sino que terminan perdiéndose en el sedimento en la parte más profunda y es uno de los problemas que se genera en muchas partes del sur de Chile son procesos de eutrofización en esas zonas de fiordo que tienen patrones de circulación de agua bastante cerrados y que ha llevado a la formación de cianobacterias y floraciones muy importantes pero en ese caso tiene que ver con es algo que se puede manejar con mucho cuidado o mejorar sustancialmente que es bueno la cantidad de alimento que yo proveo a en este caso ese sistema de piscicultura si hay una parte que no lo aprovecha todo ese alimento va a ir a la interfase agua sedimento y se va a descomponer y esos nutrientes que trae el alimento van a quedar disponibles en la columna de agua y por eso tenemos esos procesos de eutrofización en muchos fiordos en zonas de fiordos en el extremo sur de Chile un gran desafío de cómo manejar esas pesquerías esas pisciculturas perdón y un sector que también ha tenido transformaciones muy grandes desde ese punto de vista avanzo rápidamente con esto que quiero detenerme unos minutitos acá por favor como siempre revisen con atención este archivo después tranquilos si hay aspectos que quieren profundizar o explorar con mucho gusto lo vamos a hacer nosotros nosotros hasta ahora estuvimos analizando sea en un esquema de cadena trófica o de trama trófica hemos estado analizando distintas interacciones entre esos niveles tróficos o entre esos grupos funcionales pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente nosotros hemos estado analizando interacciones tróficas que se llaman directas que involucran la interacción entre dos especies ¿no es cierto? y ahí tenemos como hemos hablado la competencia la depredación la simbiosis como hablamos en el en el caso de las micorrisas ¿no? pero todas estas interacciones incluido el mutualismo el comensalismo el parasistismo todas estas interacciones involucran básicamente qué es lo que pasa cuando dos especies interactúan pero sabemos que en realidad estamos dentro de una trama trófica y existen interacciones entre muchas especies y aquí se generan interacciones tróficas de tipo indirecto ¿no? les voy a poner un ejemplo bien sencillo y después vamos a ver que existe un número importante de interacciones tróficas indirectas por ejemplo en el medio acuático existen muchos peces que viven por ejemplo en la interfase agua-sedimento lo que se llaman peces ventívoros ventívoros viene de ventos justamente olvídense esa nomenclatura piensen nada más en peces que viven en la interfase agua-sedimento esos peces se están alimentando de muchos macroinvertebrados que están en el sedimento y a su vez se alimentan de los herbívoros que están en la columna de agua que en términos limnológicos llamamos el soplando ¿está? es decir tenemos un predador que está consumiendo dos recursos ¿está claro? ahora justamente por esta interacción que ahora ya no es entre dos especies sino que entre tres especies se va a generar una interacción indirecta de tipo negativo entre los macroinvertebrados del vento y el soplanto ¿está? y esta interacción de tipo indirecto negativo entre los macroinvertebrados del vento y del soplanto lo llamamos competencia aparente ¿está? ¿alguien me puede explicar por qué se establece una competencia aparente entre estas dos presas y está condicionado por un predador que consume estas dos presas? adelante anímense ¿por qué se genera una interacción indirecta de tipo negativo entre esas dos presas y que denominamos competencia aparente ¿qué les parece que cuál es el mecanismo causal que puede estar detrás de eso? Néstor en medio de mi total ignorancia me atrevería a decir no sé se me ocurre que pueden competir respecto a las estrategias que pueden utilizar para para huir de ese predador o no sé esa es una de las cosas que se me ocurren muy bien muy bien Ingrid muy bueno que animarse y sobre todo para aquellos que de repente este universo más del dominio de las ciencias naturales está muy alejado a ver algún otro aporte y les adelanto y ya analizo la respuesta adelante a ver alguna otra opinión al respecto anímense Néstor Diego acá adelante Diego y calculo que también competirían por ahí por el espacio en el que se desarrollan y por los nutrientes que ellos también precisan para reproducirse y así no 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 extinguirse por el predador que lo que va a elegir entre uno y otro porque se alimentará de los dos no sé si al mismo nivel o si no hay uno igual sobrevive comiendo el otro mira muy buena observación Diego pero si si está operando ese mecanismo que tú estás indicando y que de hecho ocurre es decir dos especies que están compitiendo por los mismos recursos imagínate por luz o por nutrientes eso ese mecanismo exacto que acabas de mencionar es una interacción trófica directa porque los dos están utilizando los mismos recursos y es la base de la competencia pero este mecanismo es indirecto es una competencia que se establece porque una tercera especie está interactuando con ellos porque es una competencia aparente es una competencia aparente porque el acá el predador ese pez ventívoro puede mantener una biomasa muy grande porque está consumiendo dos recursos al mismo tiempo exactamente lo que señala Eugenio en el chat es decir si este pez se alimentara solo de eventos o se alimentara solo de soplanton podría alcanzar una abundancia determinada pero si está utilizando dos recursos al mismo tiempo puede alcanzar una biomasa aún mayor por eso es que se genera una competencia que es una interacción negativa entre estas dos especies o entre estos dos grupos porque están sosteniendo una biomasa de predadores que es mucho mayor de la que podría cada una de estas especies o grupos por separado no interactúan ellas directamente sino que lo hacen a través del tercero que es un pez ventívoro que es el predador tengo una consulta adelante hay algo que no me queda claro en el tema de la competencia negativa porque ahora con la explicación que colocaste anterior o sea también me genera que hay un tema de positivo entre ambas presas porque al o sea al pez tener que dos tipos de presas para elegir o sea para las presas le es conveniente en ese sentido porque no 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 tiene o sea no es no va a ir por una sola o sea para el tema de lo que es la supervivencia le es mejor mira muy buena perdón estoy desplegando la pantalla y quién fue que hizo esa intervención perdón porque no la pude ver diga su nombre así la ubico rápidamente Valeria Valeria muy buen comentario Valeria pero de hecho ese tipo de interacción puede ocurrir pero qué pasa en este ejemplo que es muy conocido y que lo traje porque nos explica una parte de la dinámica que también está vinculado a la autofización y que vamos a desarrollar ya de cara en la clase siguiente es que si vos tenés peces ventívoros estos que viven en el en el sedimento en la interfase agua-sedimento como utilizan dos presas qué es lo que ocurre normalmente en un sistema como un lago es que entre estas dos presas ventos y soplantos hay diferencias en la paletabilidad y en el tipo de alimento y preferencias te lo explico de una forma muy simple imagínate que a ti te dan te dan dos opciones entre comer camarones y unas hojitas de lechuga ¿no? probablemente bueno capaz que sos vegetariana pero probablemente te gusten mucho más los camarones y dejes las hojas de lechuga para otro momento o cuando no haya camarones bueno a los peces ventívoros les pasa algo parecido cuando tienen soplantos van y consumen fundamentalmente soplantos porque es una cosa mucho más atractiva para ellos y colapsan totalmente las poblaciones de soplantos y cuando la colapsan pasan a consumir macroinvertebrados y mantienen un stock importante de biomasa y cuando vuelve a emerger el soplantos cambian el switch y lo consumen hasta extinguirlo acá una de las cosas que ustedes ya anticiparán esas dinámicas que estudiamos de clásicas en ecología incluso en el liceo esas dinámicas predador presa acá se pierde ¿ya? porque acá perfectamente el pez ventívoro puede agotar uno de los recursos y no va a desaparecer porque tiene otro y por eso es que se establece una competencia negativa entre ellas porque en definitiva van a tener siempre una presión enorme sobre ellos y que además de digamos de la utilización de los dos recursos obviamente acá condicionan preferencias alimenticias porque el razonamiento que tú hacías es lógico y en algunos casos sucede pero no sucede en la competencia aparente porque la competencia aparente más allá de estar utilizando dos recursos también hay una selección en un momento consumo más un recurso que otro por razones de palatabilidad de atracción de que me gusta más un alimento que el otro ¿ya? ¿quedó claro la respuesta? Bueno el diseño plantea que puede haber un tema de eficiencia por supuesto por supuesto en el en el caso de este que es el mismo ejemplo que estamos analizando ahora en el caso del soplantón es un es un organismo que está en la columna de agua entonces digamos está más accesible en el caso de un organismo como el macro invertebrados en el ventos estos organismos se esconden en el sedimento entonces también hay una como muy bien señala Eugenio un tema de eficiencia puesto que es más accesible el soplantón que estos macro invertebrados el macro invertebrado bueno hay que detectarlo hay que buscarlo en el sedimento muchas veces termina consumiendo el macro invertebrado y el sedimento también en cambio la captura y el procesamiento de un cladócero o de cualquier otro crustáceo es mucho más limpio y digamos exige menos esfuerzo bueno Valeria me dice gracias por la explicación quedó claro justo soy alérgica a los camarones mira que qué buena ocurrencia el ejemplo se me ocurrió bueno acá María Pupo dice los peces ventígros tienen estrategias resilientes porque hay redundancia en sus alimentos exactamente una cosa que vamos a abrir ya de cara en la clase que viene que vamos a abrir un poquito más este paquete de las interacciones indirectas y vamos a cerrar con este archivo que llamamos módulo 3B nos está condicionando un problema que es que por ejemplo en las zonas templadas o mismo acá en el Uruguay muchas veces la autrofización aumenta sustancialmente el stock de peces ventívoros perdón peces como la boga el sabalito la carpa ¿está? que aumenta la productividad y uno de los stocks de la respuesta del sistema es que aumenta mucho la abundancia del stock de los peces ventívoros y eso hace que sea muy difícil restaurar un proceso eutrófico de eutrofización porque ese stock me está consumiendo me controla los herbívoros del sistema entonces ahí ya les adelanto algo de lo que viene y que nos vamos a tomar como ejemplo junto con otros en sistemas terrestres es que yo puedo decir bueno está bien la eutrofización lo considero negativo porque me afecta el suministro de agua la recreación me interfiere con el riego vamos a resolverlo cortemos los aportes externos a nutrientes pero como vamos a ver muchas veces el sistema no se recupera una vez que se corta el aporte externo a nutrientes o lleva muchas décadas para recuperarse ¿por qué? porque el sistema tiene muchos mecanismos de resiliencia uno de los mecanismos de resiliencia tiene que ver con el stock de peces ventivos entonces tenemos que cortar lo que desencadenó el problema pero muchas veces tenemos si queremos recuperarlo en términos de años tenemos que empezar a manejar en este caso la trama trófica y la trofodinámica ¿ya? veo que los amigos aquí de Perú y de Bolivia han incluido una cantidad de comentarios en el chat sobre el lago Titicaca les propongo lo siguiente en la clase del martes próximo que vamos a cerrar el módulo 3D con algunos elementos más de lo que es interacciones tróficas directas indirectas y cerrar este capítulo de la trofodinámica y cómo nos incide en el manejo de sistemas sea un problema de eutrofización y recuperación o por ejemplo qué es lo que pasa en sistemas terrestres cuando eliminamos o incorporamos un predador tope o cómo manejamos la presión de herbivoría pero los invito a soñan y los más compañeros que tienen mucha avidez e interés por los eventos que suceden en Titicaca generar un espacio de intercambio y reflexionar también con un ejemplo muy paradigmático el lago Titicaca es un lago digamos muy poco productivo por muchas razones pero entre otras es porque es un sistema muy profundo y hay un desacople brutal entre las zonas de producción y descomposición sin embargo presenta procesos de eutrofización muy severos en algunas zonas y en algunas zonas litorales y bueno es interesante que lo analicemos muchachos estamos son las 11 35 minutos no quiero a ver acá tengo aquí hay un comentario de hay que abrir la almeja a ver Eugenio a qué te referís con esto ojo que tenés el micrófono cerrado Eugenio por las dudas o lo podemos analizar la clase que viene si quieren no 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 comprendí ahí el el aporte en el chat de ahí con los signos de interrogación de hay que abrir la almeja el esfuerzo que implica para el sábado por ejemplo ah perfecto 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 sí bueno ahí tocaste un tema que es sumamente interesante por ejemplo que ocurre en gran parte de la cuenca del río La Plata que ha sido la llegada del mejillón dorado no es cierto el himno perna fortuna y que ha sido muy estudiado como la comunidad de peces a lo largo del tiempo comenzó a utilizar ese recurso porque fue algo totalmente nuevo se instala a partir de los años 90 ya teníamos una invasión antes con corbícula flumilla la almeja asiática no interesante vamos me lo estoy anotando acá para tratar esos temas en la clase siguiente muchachos buen fin de semana para todos un placer haber compartido estos momentos con ustedes el martes vamos a seguir ya de cara cerrando el módulo 3 que lo vamos a cerrar la clase del martes venimos muy bien en el en el cronograma yo justamente lo que voy a aprovechar justamente porque el resto de los colegas me están pidiendo conocer bien las fechas donde tienen que intervenir ya los copio a ustedes para que tengan bien el desarrollo de los distintos temas en el curso recuerden que pueden enviar el el ensayo el domingo última hora ¿tá? al justamente esta dirección que les indicaba Gabriela y te propongo Eugenio si te parece bien podemos retomar la clase tú me estabas indicando de volver al a la figura 27 para que lo voy a anotar acá retomamos este punto la clase que viene ¿te parece Eugenio? así evitamos una sobrecarga en la jornada de hoy pero ya me anoté varias cositas de los comentarios que me enviaron por el chat y retomamos este este diagrama del 27 pero mira lo voy a ya voy a a traerte el el artículo original en el que sucede se sustenta este diagrama que seguramente va a ser de tu interés muy bien muchachos muy buen fin de semana nos estamos viendo que pasen muy bien y bueno el martes nos volvemos a encontrar gracias Gabriela por favor ayuda por favor que tengan buen fin de semana todos mira Gabi acá nos pregunta Gabriela los archivos que mandaron por transferencia de correo desde un principio porque tú te estás refiriendo Valeria a los libros bueno eso lo podemos hacer Valeria pero vamos a tener que utilizar WeTransfer para eso y lo importante es que tenés que estar atenta para justamente bajar los textos de WeTransfer en ese sentido vamos a hacer lo siguiente vamos el lunes a enviarte a subir todos los libros por WeTransfer y te vamos a enviar el link así que estate atenta y bajalo para que no te pierdan de nuevo alguien más si alguien más ha tenido problemas con los textos los libros nos los indica si cualquier cosa nos escriben me escriben y vemos así cuando mandamos el WeTransfer los inscribimos a todos así les llega nuevamente gracias 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 por ver el video.